Así lo haré madre, pero no pensé cumplir mi promesa, hasta que ahora pronto comencé a llenarme de sueños, a darle vuelo a las ilusiones. Y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por eso vine a Comala. ¿Qué tal? Soy Joaquín Vargas Chablé. Así empieza la obra Pedro Páramo del maestro Juan Rulfo. México, nuestro país, ha dado muchísimos escritores y escritoras. Desde José Joaquín Fernández de Lizardi, quien escribió El periquillo Sarniento, la primera novela escrita en México y publicada. Pero hay un sinfín de escritores y escritoras. Sor Juana Inés de la Cruz, Rosario Castellanos, Carlos Fuentes, Octavio Paz, el maestro Juan Rulfo. Hay una vasta producción, tanto en teatro, en poesía, en ensayos, en novelas, en cuentos. Voy a mencionar a tres poetas. Jaime Sabines, el propio Octavio Paz, Carlos Pellicer, José Gorostiza. La lectura nos permite, entre otras situaciones, viajar a distintos lugares y épocas, a tener más información a través del contenido que vierten los autores y las autoras. Nos permite tener mayor léxico, pero, ante todo, disfrutar la lectura. Por eso sugiero leer. Leer mucho, pero, ante todo, disfrutar la lectura. Hasta pronto. La lectura. La lectura.